Bienvenidos a Zorrilla Radio, el programa que grabamos a diario Emanuel Zorrilla, Chris Stonem y yo, Sergio Rockanlover. Acompañando tus días, juntos somos los expertos en nada, que hablan de todo, que hablan de todo, que hablan de todo. Ah, y Mitzomar, Mitzomar se ve en el día. Mitzomar es lo primero que vas a ver despertando, como a las 11, un sabadito, ¿no? Eso lo tienes que ver tempranito. Tempranito, este, antes del desayuno. Ya, Sergio, tú ya la viste, ¿verdad, Sergio? Luego nos cuentas tu experiencia. Pero Mitzomar es en el día. Tienes que estar bien despierto. Chido. Fregón. Eso no es para ver en la noche, ¿eh? Para tener la experiencia total. Una ensaladita. Un juguito acá, este, verde. Y órale, a ver, Mitzomar, no manchen. Y de día. De hecho, hasta, pues sí, puedes oír el ruido de la, de las bocinas, de la ciudad, de, del, del, del afilador de cuchillos. Esa es la moneda de ver Mitzomar. Qué chido, ¿no? Y, este, pero nada de carne. No tienes que comer carne para nada, ¿eh? Pura planta. Tienes que comer pura planta. Si no, puede ser peligroso. Pero bueno, eso es Mitzomar. Ya, Manuel, debiste de haber visto luego, luego, Mitzomar. No veas otra vez el faro. Velo después. Bueno, para la experiencia sí está chido. Si es en la noche. Sí, pues sí. Está bien. Pero tienes Jojo Rabbit. Tienes Ferrari vs. Mustang. Creo que se llama. Tienes 1917. Ya. Tienes, no sé si ya esté Mujercitas. De Sazoire. Qué chido. Tengo unas ganas de ver Mujercitas. Con esta directora y esta actriz. No manches, está, va a estar bien cabrón. Tienes, ¿qué más tienes por ahí? Ya viene tu película de la Gema en, Gema en Bruton, 31 de enero. Ya, los payeros de, de Netflix quieren tirar mi reputación de cinéfilo. Yo dije que el 31 de diciembre y la mandan el 31 de no sé, pasan de lanza. Pero bueno, estoy a prueba de balas de chis. Mi código cinéfilo me precede. Estoy viendo pura, pura cinco estrellas. Jojo, ¿qué opinarán de Jojo? ¿Qué opinará Sergio? Porque aparte es de nazis. A Sergio le encantan los nazis, entonces. No sé, está bien buena, no manches. No está nominada a Mejor Película, ¿verdad? Esa es una tristeza. O sí. O sí. Ahorita lo veré. Pero creo que no. No se me hace de las mejores. Ni tampoco El Faro. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí, eh? Voy a ver las demás y me voy a enojar, lo más seguro, eh. Pero bueno, este, hay que, hay que grabar acerca de los Óscares. El antes y el después para hacer un, un, un podcast. Cada quien que mande uno acerca de los Óscares. Y luego ya grabaremos uno después de los Óscares. Y ya antes y después le voy a tener que poner ahí unos, unos sonidos de acá de Bob Esponja. Antes. Después. Y ya, ya, Emanuel. ¿Por qué andas viendo? Eres bien pájaro. Ponte a bajar, ponte a jalar, ponte a bajar. Jojo Rabbit. Es un pájaro. Pero, aparte es de tu director favorito, Taika Waititi. ¿Cómo puedes dejar pasar eso? Seguro tiene que ver porque es de Nazis. Su segunda, este, raza predilecta de Search. Primero son los Aztecas, luego los Nazis. Está bien padre. Nada, cinco estrellas. Jojo Rabbit, eh. Voy a ver Creeper 2. Y ya les quiero hablar de Creeper. No sé qué opinar de Creeper. Pero bueno, voy a ver la 2 y ya les contaré. Está en Netflix. Netflix. No sé si, no sé cómo catalogar Creeper. Tan a la termina de digerir. Pero bueno, ya he visto muy buenas películas. Eso es muy padre. Pero bueno, los dejo bits. Aja, buah. Vimos Mitzomar. El terror no espera la noche. Qué feo. Qué feo anexo le pusieron ahí. Extensión le pusieron ahí en México. O bueno, en Hispanoamérica. Este, dice que ganó un premio a la crítica cinematográfica del 2019. Y el gusto popular está en un 65% según usuarios de Google. O sea que la gente que vio Star Wars, el porcentaje que le gustó es mayor que la gente que vio Mitzomar y le gustó. Bueno, no nos importa lo que digan las masas. Es más importante una crítica. La opinión de un buen crítico a un millón de personas hablando sin conocer. Entonces bueno, Mitzomar. Una película, ¿qué puedo hablar? Ya que, ya que Emanuel todavía no la ve. ¿Qué hago, Emanuel? No, no me voy a aventar spoilers. Pero voy a hablar de la película. Entonces, a menos que no quieras saber absolutamente nada. No escuches este audio, sáltatelo. Y si no, pues dale. Pero no, no me voy a aventar ningún spoiler este. Este, descarado. Y si voy a hablar de la película. Me gustó la película. Me gustó. Obviamente lo que más resaltan, efectivamente como dicen, es este. Es una película de terror. Ambientada. De día. ¿No? Entonces es como que lo que más este. Señala, ¿no? Este, pues sí. Dejamos atrás este. El susto de monstruos en la oscuridad. O de asesinos. Este. En la noche. No, no, no. Aquí estamos hablando de esto, ¿no? Esto es de día. Y pasan horrores reales de día. Es muy el estilo, bueno. O el sentimiento al que te llevan. Es como haber visto Hostal. La uno. No sé si recuerden. Ese terror que te da el estar en un lugar desconocido. Y no comunicado. Con gente que no habla tu mismo idioma. Este, alejado de todos y de todos. No puedes pedir ayuda. Este. Y que uno a uno vayan cayendo, ¿no? Entonces, ese terror es... Lo tenemos siempre, ¿no? Es todos los humanos. Entonces, también está bien. Si bien el humano por default le tiene terror a la oscuridad. También a lo desconocido. Y a la impotencia de la comunicación, etc. En fin. Entonces, es como que la película toca varios temas, ¿no? Respecto de eso. Este. Vamos a ver. Yo creo que... Una pareja de estadounidenses. Se nota que él ya no quiere estar con ella. Desde hace un año la quiere cortar. Sin embargo, ahí sigue. Y ella también no se siente satisfecha con él. Porque él... Siente que no está haciendo bien su papel de novio, ¿no? Ella tiene problemas. Su familia, etc. Sucede algo. Bueno, en fin. Esto, definitivamente necesitamos un nuevo audio, ¿eh? Ya con spoilers y tratando de desmenuzar muchas cosas. Que esta película tiene cosas muy escondidas, Emanuel. Y tú cuando la veas creo que te va a gustar. O supongo, no sé. Podemos, híjole, desmenuzar cada detalle. Pero bueno, para evitar el spoiler, en esta ocasión no lo haremos. Después ya resulta que se van a un viaje. Y bueno, ahí empiezan a haber cosas perturbadoras, ¿no? Obviamente ya como que sabemos por dónde va el asunto. Y conforme avanza la película nos vamos dando cuenta de... De que sí, efectivamente, ¿no? Ellos te controlan, ¿no? No puedes escapar. Y bueno, ahí van sucediendo cosas horribles. Nada nuevo. Nada nuevo me refiero a... No es algo que no exista. O sea, no, esto sucede en la vida real. Y son tradiciones de lugares así, de pueblos remotos. Y en la actualidad se siguen dando estas cosas. Todo empujado por la fe, ¿no? La fe que se tiene por sus creencias religiosas. Y tradiciones y culturales. Y bueno, en fin. Esto sigue pasando, ¿no? En la actualidad. Qué feo, ¿no? Obviamente da mucho morbo saber lugares así. Y bueno, claro, aquí te lo ponen un poco más descarado. Y bueno, no puedo hablar de gran cosa. No puedo hablar de gran cosa, creo. Pero la película me gusta. Está bien. Sí es un poco lenta. No podemos negarlo. Dura más de dos horas, ¿no? Dos horas, veinte minutos. Sí, la película es lenta. Entonces hay que verla con paciencia, obviamente. Recuerden que les hablé de una película... Creo que el año pasado o antepasado. No, creo que el año pasado. Apóstol se llama. Está en Netflix. En el que... Voy a tratar de recordar. En Apóstol, lo que sucede es que se pierde. Son unos amigos, ¿no? No sé de dónde. Inglaterra, o sea. Se pierde uno de ellos. Es decir, no se pierde. Más bien, se va de viaje. Y luego ya no regresa. Y manda cartas, ¿no? Diciendo que está en una isla. Pero que todo está bien. Entonces se mantienen escépticos esos tipos. Dicen, no, tenemos que ir a rescatarlo. Porque, pues, no es posible que esté ahí, ¿no? Aunque les decía que estaba bien. Entonces uno de ellos se logra infiltrar por medio de... Bueno, varias cosas, ¿no? Falsifica unos documentos y se infiltra en esta isla remota donde practican un culto extraño. Donde supuestamente está su hermano, pero no lo encuentra su hermano. Entonces empieza a investigar. Pero él está atrapado, ¿no? Junto a todas estas personas y tiene que hacer esos rituales y vestimentas y oraciones y todo esto, ¿no? Y las cosas cada vez van empeorando. Hay sacrificios y todo se vuelve horrible, ¿no? El final de Apóstol no me gustó. ¿Por qué le estoy hablando de Apóstol? Bueno, porque tiene similitudes. El final de Apóstol no me gustó. Sin embargo, todo el recorrido de la película es buenísima. Aprovecho este momento para volvérselas a recomendar. Es una película del 2018. Debe de estar todavía en Netflix. Sí, porque es su plataforma. Apóstol se llama, por si le quieren echar un ojo. Si te gustó esta película, chico, a lo mejor échale un ojo a Apóstol. Apóstol está por debajo de Mitzomar. Pero Apóstol es muy buena porque tiene detalles muy buenos que a lo mejor le faltó a Mitzomar. Mitzomar, repito, es lenta. Es muy lenta. Es quizás su punto más bajo, ¿no? Algunas cosas, quizás esa lentitud tiene ese propósito, ¿no? Pero llega un momento en el que sí, creo yo, el ritmo baja demasiado y tampoco es bueno eso, ¿no? Porque estás viendo una película y no estás viendo una saga en una película. Y claro, hay películas como El irlandés, donde dura tres horas y no la sientes. Pero aquí sí lo sientes porque hay muchos vacíos, muchos huecos, muchos silencios. Entonces, no sé, siento que la película es lenta. Pero me gusta, me gusta el oráculo que tienen, da miedo. Y no porque sea un monstruo, sino dan miedo esas cosas. La ignorancia y la fe ciega da miedo, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, cayó un rayo y dicen que porque cayó un rayo significa que tu Dios está llamando a un sacrificio. Imagínate el terror que debes de sentir. ¿Cómo peleas contra eso, no? Y bueno, en Mitzomar es eso, ¿no? Qué miedo dan este tipo de grupos con gente creyente en algo, ¿no? De manera ciega, ¿no? Lo que vemos al principio ya lo desmenuzaremos sobre lo que pasa con las personas a los 72 años. Es debatible, pero creo que está bien. Este, creo que está bien. Este, ya hablaremos al respecto. Pero de ahí en fuera, lo demás... En fin, no sé qué más decir. La música es buena, las actuaciones están bien. También el final, es que no quiero decir nada del final, pero ese final, chico, tú sabes. La última escena, el ver el rostro, no quiero decir nada. Sí te deja como pensando, no manches. Pero creo que lo merecía, o sea... En fin, este, bueno. Hemos visto videos como... ¿Cómo se llama, chico? El video de... De este... De Radiohead, donde... A un tipo lo queman en una... En un muñeco gigantesco de madera en una hoguera. Este... No puede hacer nada. La desesperación. Esa canción es buena y el video también. Este... Bueno, en fin. Sí, creo que Manuel tiene que verla para poder hablar más al respecto. Porque hay muchos... Muchos detalles escondidos en la película de la que... De lo que podemos hablar. Este... No me parece una obra maestra, tampoco. Eh... Sí me parece buena. Sí la recomiendo. Pero tampoco me parece una anción después, ¿no? Este... Yo no lo pondría, chico, por ejemplo, como La Bruja, no. La Bruja me parece The Witch. O bueno, no. Es que recuerden que siempre estábamos en busca de la trilogía. Que yo les hablé que vieran no sé qué película y ni nunca la vieron. Este... Ah, la de... La de... La de... Evil Dead. La nueva versión se la recomiendo. Nunca la vieron. Son los pájaros. Pero bueno, ya ves que hablamos de Babadook, The Witch. Fácil podría entrar Midsommar, ¿eh? Aquí como la tercera película de terror del siglo anterior, de la década. O sea, si tuvieras que escoger las tres mejores películas de terror de los 2010, de los dieces, o no sé cómo se les diga, Yo pondría a Babadook, a The Witch y a Midsommar, definitivamente. Este... Y repito, Midsommar no es que sea... Tiene errores, tiene detalles, pero... Pero lo que me gusta es eso, un terror distinto, ¿no? Que es lo que nos muestran en Babadook y en The Witch. Entonces, este... Bueno, la recomendaría totalmente. Me gustó, sí. Yo en mi calificación personal le pondría unas cuatro estrellas y media. Sí, definitivamente es para ver de día. Y... Y... Es para ver antes de ir a misa o algo así. Para replantear ciertas creencias. En fin. En fin. Es una película de drama, terror, suspenso. Porque no quiero, ni pretendo ver, ni escuchar ningún spoiler. Es un enigma completo para mí. Porque, este... Me he encontrado con videos... Que por los títulos, no sé si están hablando de algo muy bueno... O algo malo. O sea, algo que salió mal. Este, entonces... Quiero esperar. Según chico, la tengo que ver a las once del día. Cuando el sol esté en todo lo alto. A las doce, mejor dicho. ¿No, chico? Debe ser a las doce. Doce del día, cuando el sol... Esté en lo más alto. Bueno, pues a lo mejor. Que esté bien iluminado. Que haga calor. De hecho, ya, Sergio, es que eres un pájaro. Te diga, chico. Eres un pájaro, chico. Pides mucho. No puedes ver mid-summer en la noche. Ni con las luces apagadas. Lo tienes que ver en el solsticio. Ya, pájaro. En el... Calcula tú, checa ahí. ¿Cuál va a ser el día más caluroso del año? Ese día a la vez. No vas a trabajar. Cancelas todo. Ya. Para que pueda apreciar todos los matices de la película, dice, chico. Este es un audio para Sergio. O sea, que salte, Manuel. Salte en chinga. Porque voy a hablar de mid-summer con spoilers puros y duros, ¿eh? Yo no vengo a gradar. Yo no vengo. Yo no vengo porque puedo, sino que porque puedo vengo, biches. Hablemos de mid-summer. Órale, salte, perrín. Perrinsky. ¿Cuál lenta, Sergio? Ya. Hoy te doy pura regañiza, Sergio. Ja, 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 ja. No manches. Está bien chida. ¿Qué le quitarías? Mmm. Es que tienes que tener detalles de... No lentos. Pero una comuna. Estamos en una comuna. No podemos hacerlo todo en chinga. Tienes que ver cómo se sientan porque te tienen que transmitir esa paz de mid-summer. El blanco. El blanco peligroso. Ya. La calma. Que te truenan los tímpanos. Eso es lo que le da belleza. El inicio cuando salen los tipos del triángulo. Este tipo Jodorowsky. Tiene mucho Jodorowsky. Eso. Qué chido. La cabaña del infierno. Esa que está al fondo del triángulo. Se ve muy Jodorowsky. También la entrada de círculo. O sea, todo tiene una simbología. Entonces, tienes que ver el banquete y cómo se portan y por qué están así con esa cara esos tipos. Porque yo también desde ahí dije, no manches, algo va a pasar. No tengo ni idea qué, pero algo va a pasar ya. Y esa escena, no manches, nunca la voy a olvidar. Es terrible, Sergio. Se saca de onda. Cuando se avientan y el tipo no se muere. Que se le rompen las patas. No manches, Mitzomar. Yo creo que el único pecado a lo mejor de Mitzomar es el inicio. Donde se mueren sus padres. Como que está chido. Bueno, no, a lo mejor sí tiene. Pero no me escabreo. No me aterrorizó. No me causó como de, ay, güey. Si no, dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, se uno la pasea a la mora. Se la llevan de paseo a Mitzomar. Ah, sí está chido. Está chido cómo la quieren abrir. Está bien incómodo. Está padre, Sergio. Aunque tus 4.5 estrellas son bien colocadas, ¿eh? No me molestan para nada. Está bien. Yo sí le odio las 5 estrellas porque sí. No sé, está padre que exista en el mundo un Mitzomar. Y que la gente la vea. Y el tipo que está colgado con sus alas, con sus pulmones abiertos y todavía vivo. No manches. Sí te crea el, la, la psicosis. Y como bien dicen, a lo mejor muchos diríamos, ne la la chingada, como los primeros que se querían ir y que los mataron. Pero luego es como el caso de que te comes ese taco por pena, ¿no? Que dicen, no manches, pero no quiero quedar mal con ellos. Por algo así les pasó. Ya fue demasiado tarde para escapar. Y no había forma ya de escaparse, según yo. Te iban a matar. Eran muchos. No había forma. O sea, tú pisando Mitzomar ya bailaste, mano. Ya bailaste. Y es que, pues imagínate. Es muy real, es eso. Ojalá no nos hubieran colonizado. No hubiera venido, llegado el catolicismo, el cristianismo aquí. Pero, pues no manches, todavía seguiríamos sacándole el corazón a la gente. Seríamos un Mitzomar ya. Más cañón. A mí ya me hubieran matado. No existiría Zorrilla Radio. Por tener dos remolinos, ¿no? Creo que tenía yo dos remolinos pelas el Chris. No manches. ¿Cómo Chris, Sergio? Imagínate, te vas a la sierra. No manches, hay que hacer. Si fuera directora, iría a Mitzomar, versión azteca. No manches, con todas las tradiciones y todo lo que se puede hacer. Unos jóvenes. Van a consultar al S. Tailin. Se pierden, pero llegan a una región montañosa. Donde todavía se practican los rituales aztecas. No manches. Y ya empieza la, el gor. El gor denso, puro y duro. Donde eres devorado por jaguares. No manches. No manches. Donde te ponen una máscara de piedra. Pero ya tu cuate ya está muerto. Porque se lo ponen a martillazos ya. Bueno, no, no existe el martillo ahí en esa época. Pero si le sacarían a alguien el corazón con un jade. Con una espada de jade. De obsidiana, perdón. Entonces, pues, híjole. Ajijo de la jija. Entonces, pues, Midsommar pega, pega y duro, ¿no? El final es bueno, pues, no te puedes, no te puedes sacar de onda. Dices, pues, es que era necesario. El final, este, te causa esa doble sensación de, no manches, qué horrible. Pero, pero dices, es justicia. Pero, pues, lo único que querían era cortarle a la morra. O sea, bueno, cortarle en el sentido literal, ¿no? En el sentido figurado. Cortar la relación. Tampoco merecían, merecían morir, ¿no? Pues, bueno. Muy buena, Midsommar, Bitses. Midsommar, ya, chico. ¿Cuándo dije que no me había gustado? Ya, chico, me levanta falsos. Le hace creer a los demás, o sea, Emanuel. Que no me gusta un producto. Diciendo que estoy mandando un audio en el que hablo lo contrario. ¿Por qué, chico? ¿Por qué haces eso? No, ¿por qué quieres ser la manzana de la discordia? Ya, no escuchan mis audios. Bueno. ¿Cuál otra? También me levantaron falsos. Este, yesterday. También dijeron que no me gustó, no me acuerdo. Este, Midsommar. Ya, Emanuel, qué pájaro. Me tomé mucho cuidado. Me tomé la delicadeza de grabar un audio sin spoilers para ti. Y no lo escuchas. Ya, te lo saltaste. Y conociéndote ya lo has de haber borrado. Pasa un día o dos y borras los mensajes. Entonces, ese de Midsommar, este, lo grabé sin spoilers, Emanuel. Sin spoilers. Para que lo pudieras escuchar a gusto. Y, este, y te valió. Te lo saltaste. Te lo saltaste y lo borraste ya. Qué mal. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué otro, otro detalle? Ya, se pasan de lanza. No me dan el faro. No, pues tengo muchas películas que ver. Este, si es que no, no puedo. En, en ese bonche de películas. ¿Cuáles vienen, Emanuel? No me acuerdo. Creo que vienen también las de Creed. Muchas. Ya les iré diciendo. Pero sí, Emanuel, me mandaron muchas. Entonces, ya con eso, con lo de Netflix, ya, nada, ya. Ya, basta. Yo creo que hoy o mañana empiezo Chernobyl. Para que me laven el cerebro. Y me digan que, este, que, porque Chernobyl es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y al universo entero. En todos los tiempos, ¿no? Entonces, este. Bueno, vamos a descubrirlo. Si no es hoy, mañana empiezo con Chernobyl. Bueno, pues como tanto lo ansiaban, ya vi Midsommar. Tanto lo anhelaban. Pues ya la vi. Pero ahí la quiero ver otra vez. Pues en resumen, me gustó demasiado. Me gustó mucho Midsommar. Ya, cuatro y media estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cinco estrellas. Ya. Definitivamente eres un mal muchacho, Sergio. No es un buen muchacho. Es un mal muchacho. Con mi voz de Jaime Camil. Bueno. No, no. Es muy buena la peli. Claro. No es perfecta. No es perfecta. Tiene momentos. Bueno. No momentos. Tiene. Tiene. No sé ni cómo decirle. Tiene ratos. No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Tiene. Ay, no sé cómo decirle. Simplemente no es perfecta. Pero sí es bastante buena la película. Midsommar. Bueno. Ya, chico, chico. También está loquito. Pobrecito. Pobrecito de mi hermanito. Está loquito. Andan muy chistoretes los dos. Me hicieron reír bastante sus audios. De que comen payaso un día. Ya. Ya. Ya valió. Nos comieron payaso los dos. ¿Cómo ves? Bueno. Me hicieron reír los dos. Este. No, hombre, chico. Hijo. Bueno, mira. Ay, no. Estoy emocionado. Toda la película me gustó mucho. Los primeros 40 minutos. O no. La primera media hora. Que es donde nos hacen la presentación de todo. Es muy buena. Este. Híjole. Es que no sé ni por dónde empezar. Bueno. Rápido. Rápido. Porque tampoco tengo mucho tiempo. Este. La película arranca en el invierno. Y nos presenta en oscuridad. Que es el contraste a lo que vamos a ver. ¿No? Más adelante. Y vemos a Dani. Que es la actuación de la actriz. De una vez lo voy a dejar. En claro. Es muy buena su actuación. Porque lleva todo el peso de la película. Y es excelente su actuación. Yo no conocí a esa actriz. No sé de dónde salió. Ni quién es. Ni nada. Pero. El final. Cuando ella termina su actuación. Al final. Se cierra el. El. El círculo. Es completo. Muy bien. De 10 su actuación. Bueno. Ahora sí. Vamos a lo que sigue. Nos presentan la. La escena. Pues de que ella está viviendo un momento difícil. Porque su hermano. Su hermano es bipolar. 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 Depórter. Bueno. Entonces. Este. Pues le mandan los mensajes. Aterradores. Obviamente. Si son aterradores. Cuando tú estás lejos. Y que no puedes hacer nada. Pasas momentos aterradores. Y toda esa escena. Medio. Si es tan macabra. Es muy macabra. Toda esa escena. Donde ya. Este. Se resuelve. Qué pasó con la. Hermana. Es una escena. Es una escena bruta. Es una escena. Me dio risa. Lo que dijo. Un tipo. Es una escena bastarda. Es dura. Es bruta. Es este. Es fuerte. Lo que vemos. ¿No? Afortunadamente. Ella no lo vio. O sea. Imagínense. Luego le habla el novio. Que vamos a pasar eso. Es el peor novio de la historia. No sabe cuánto llevan de novios. Bueno. Como dice Sergio. Ya la quería cortar. Desde hace como un año. Pero no puede. Es una relación tóxica. Tanto de ella. Como de él. Pues porque él. Porque no tiene interés. Y ella. Porque. Pues. Trata de controlarlo. Pasivo. Agresivamente. No estoy enojada. Pero. Pero incómoda. Lo que está pasando. Entonces. Bueno. Está vibrando como loco mi celular. Bueno. Este. Pues ahí tenemos. Esa relación tóxica. Todo eso es la. Es. Es la base de la película. Lo que vamos a ver. La oscuridad. Vemos escenarios oscuros. Este. Cuando ella le habla. Y por fin le contesta el tipo. Pues ya está gritando. Baila consuela. Ahí empezamos a ver. Ya que el director. Nos empieza a dar pistas. De lo que va a pasar. Porque ya vemos ahí. Un cuadro de un oso. Y la niña. ¿No? Este. Vemos muchos. Aparte de la pintura inicial. Donde vemos. Todo el resumen de la película. Ahí está. En la parte izquierda. Vemos a la muerte. Vemos a ella. Que está flotando. Y un poquito. Más atrás de ella. O más. Más pequeños. Los papás y la hermana. ¿No? Conectados a esa como manguera. Etcétera. Este. Vemos en la pintura del sacrificio. Vemos a los amigos entrando a la comunidad. Vemos al tonto con su gorro de bufón. Vemos mucho de la película. Ahí nos está avisando el director. Que es lo que va a pasar. Y yo le puse incluso pausa. La primera vez que la vi. Para ver a detalle. Porque lo que más me sorprendió. Fue el sol sonriendo. El sol sonriendo. Como Danny en el final. Dios. Bueno. Ese sol. Cruel. Ese. No sé. No sé. Es un sol. Es un sol terrible. Hermoso y terrible. Como. Como el reinado de Galadriel. Si se hubiera quedado con el anillo único. Qué locura. ¿No? Bueno. En fin. Hay muchos detalles ahí. Y bueno. Ya ahí se plantea todo. Sí. Hay momentos muy incómodos. Donde la quieren abrir. Y no. No. No lo logran. Este. Terminan invitándola a Suecia. Por Pel. Pel. ¿Ellos qué son? Antropólogos. Se me olvida. ¿Cuál es la carrera que están estudiando? Menos el tonto. El tonto de Van der Snatchen. Ese tipo tiene la cara que ni mandado a hacer. Para ser el tonto. El vulgarón. El sonso. El que dice comentarios hirientes. El baboso. Es el baboso del grupo. Bueno. Este. Los otros están haciendo su tesis. Y Pel. O Peele. Pele. Es el que los invita. ¿No? A ese tour. Y se dentro del tour. Los voy a invitar a mi comunidad. No se pueden perder. Bitsumar. Un festival. Que se lleva a cabo. Cada 90 años. Por ahí más adelante. En la película. Él dice que. Perdió a su familia en un incendio. Y después mi cabeza comenzó a trabajar. Y dije. ¿Perdió a su familia en un incendio? O ellos se ofrecieron. Pero pues no puede ser. Porque se supone que se celebra cada 90 años. ¿No? Bueno. En fin. Todo ese principio es abayazador. Es devastador. No sé por qué no te gustó chico. Pero bueno. Quería balazos chico. Chico quería balazos. Este. En fin. Total. Pasan meses. Para que llegue el verano. Verano. Como canta el tonto de. De. Hola. Y este. Y se van. ¿No? Cometen decisiones muy tontas. Bien. Dicen que la gente pesimista. Comete decisiones erróneas. Y. No es de que ella fuera pesimista. Pero si estaba pasando por un momento duro. Estaba pasando por un momento. Difícil. Comet. Decidí. Cometió decisiones. Bueno. Cometió. Decidió. Hacer cosas. Pues. Absurdas. Tontas. Como drogarse. ¿No? Drogarse al aire libre. Bueno. No sé ellos. No sé cómo será la generación de ahora. Pero si yo. Decidiera hacer algo así. Lo haría en la intimidad de mi hogar. En la seguridad. Pero bueno. También comprendo. Bueno. No. No son tan jóvenes. Son universidades. Están preparando su tesis. Pero bueno. No lo sé. Este. Deciden drogarse. Es cuando ella tiene alucinaciones fuertes. ¿No? Este. Cree que se. Se están riendo de ella. Y otras cosas. Pero bueno. Y hasta que logran ir. Ahora sí. A la comuna. Lo reciben. En ese arquito. Que simula un sol. Todo es muy bonito. Ese es un gran logro del director. Logra que todo lo que veamos. A partir de ahí. Se vean como natural. Bueno. Antes de eso. Es un. Un manejo de cámaras. Que nos. Hacen este. Entender. ¿No? Que vamos a. A un mundo raro. Porque todo lo voltea de cabeza. Es como dice. ¿No? Ya no es Kansas. ¿No? Ya es otro lugar. Eso nos. Nos dice con ese movimiento. Y este. Y un gran logro de él. Pues es eso. ¿No? Que logra. A través de todo el resto de la película. Hacernos un invitado más al Midsommar. Porque podemos este. Ver incluso. Las alucinaciones. ¿No? Cuando ven. Cuando enfocan a Dani. Que ya es coronada reina de mayo. Este. Vemos como las flores. Se hacen. Una se hace. Este. Grande. Y chiquita. Y es como si tú estuvieras ahí sentado en la mesa. Y estuvieras viendo todo. Pero también alucinando. Terrible. ¿No? O sea. Es impresionante. Este es un gran logro de este director. Todo lo que logra. Y también. Las escenas tan duras y todo eso. Fuertes. Bastardas. Me encanta esa palabra. Las escenas bastardas. Este. Son de una naturalidad. Que. Pues obviamente te da terror. Toda la película me parece una pesadilla gigantesca. Una pesadilla. Terrible. Que no tenía fin. Porque he tenido sueños así. Donde la pesadilla es tan luminosa. Y terrible. O sea. Yo recuerdo una pesadilla horrible. Donde estaba yo como en un desierto. Y venía hacia mí. Una bola de carne. Hecha de puros perros. Mordiéndose entre ellos. Y se veía. Así horrible. Terrible. Y una bola gigante. Que se venía hacia mí. Y hacía un calor terrible. Y bueno. Entonces me recordó muchas pesadillas. Que he tenido a lo largo de mi vida. Esta película. El querer salir. Y no puedes. En fin. Como dicen. Este director. También hay que seguirlo de cerca. Porque da. Trazos y pinceladas. De querer ser un. Un. Un director importante. Que va a ser cine de autor. Impresionante. O sea. A mí se me gustó mucho. Y de hecho. Yo estoy. Que quiero ver. Hereditary. Que fue su primer película. Que dicen que es buenísima. Es de las mejores películas. De terror del 2018. Ustedes ya la vieron. Porque ninguno de los dos pájaros. Me lo ha dicho. Ya. Yo que no soy. Seguidor del terror. La voy a tener que ver. Primero que ustedes. Pájaros. En fin. Bueno. Este. Me estoy adelantando mucho. Pues bueno. Ahí se. Entran a la comunidad. Empiezan a. Hacer partícipes de todo. Al principio todo es muy bonito. Muy amable. Y todo eso. Hasta que viene la primera. Este. La primera. Festividad. ¿No? Que es cuando se avientan los. Viejitos. Que dicen. No. Nosotros vamos con alegría a nuestra vida. Pues yo no vi muy alegres. A los viejitos. De hecho vi con ojos medio llorosos a la señora. O sea. Es más bien como que dentro de su comunidad. Es algo que tiene que hacerse a fuerza. O sea. Te llega ese momento. Adiós. No. No. No es tan fácil. Estarás tan loco para hacer eso. Y si lo hacen. Se avientan. Porque Pele. O Peel. Nos dice que la vida de ellos está. Dividida en cuatro. Etapas. ¿No? Como las estaciones. Primavera. Verano. Otoño. E invierno. Supuestamente en invierno. Ya. Ahora sí. Al después. A los 72 años. Ya no sirves para nada. Bueno. No se sirves. Pero. Pues para no caer en. En deshonra. ¿No? Para no dar lástimas. Mejor ya me voy a morir. Pues no. Pero bueno. Hay gente que después de los. De los. Bueno. Mejor me. No. No puedo generalizar. Pero bueno. Que a edad avanzada. Ha tenido grandes logros. O sea. No es cierto eso. Pero bueno. Hay otros que dicen que hay una teoría. Si el 72 lo volteas. Es un 27. El club de los 27. Las ofrendas de sangre. Illuminati. Venga. Bueno. Este. Sí. Hay mucho simbolismo. Search. Este. La historia de amor. ¿No? Que básicamente es un. Este. Una onda así. Tipo lavado cerebral. Y. Pues. Eso. Híjole. Yo creo que hasta en todas las culturas. ¿No? Es la famosa agua de calzón. Le dan. Bello público en la comida. Le ponen la runa de amor. El hechizo. ¿No? Este. El agua con sangre de menstruación. Y el tipo sus ojos. Oh. Se hipnotiza el tipo. Ja ja ja. Como decía. Este. Horacitu. ¿No? El agua de. Pues ya. Ustedes me entienden. Que locura. ¿Se imaginan? En fin. Este. Hay que investigar eso. O sea. ¿De dónde sacaron todo eso? O sea. ¿De dónde saca la cultura de muchos países que eso funciona? ¿No? No lo sé. Bueno. En fin. Es que hay muchos detalles que tiene la película. Como los dibujos. ¿No? Donde están las barracas. Donde duermen todos. Ahí también. Ahí. Hay algo terrible. ¿No? El llanto del niño. A la hora de dormir. O sea. El director. Nos pone los nervios de punta. Porque. El llanto del niño. Tiene la particularidad. De que. Prende una alarma en cualquier adulto. Este. Para eso. Es el llanto del niño. Para que inmediatamente acudas a. A atenderlo. ¿No? Porque es su única forma de comunicación. Entonces. Este. Siempre que estábamos en las barracas. Siempre el llanto del niño. Constante. Siempre. 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 Entonces era. Era abrumador también. Eso. Por esa parte. Este. ¿Qué otro detalle? Los dibujos que habían ahí. El baile despellejando al tonto. ¿No? Qué locura. Otra. 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 Este. Otro detalle que nos deja ahí el director. De lo que va a pasar más adelante. Este. Ah. Sí. Muy amigos no son. O sea. Son amigos. Pero. Más bien son como compañeros. De. De ahí. De la universidad. No son grandes amigos. Porque. De haberlos sido. Pues. Pues otra cosa hubiera pasado. Se pelean. Son egoístas entre ellos. O sea. No. No sé. No sé. No son grandes amigos. Son. Amiguillos nomás. Ahí están los ingleses también. Que son los que. Se. 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 Ofenden mucho. ¿No? Pues como cualquiera. Después de ver el. El suicidio de los. El suicidio de los ancianos. La mujer si se revienta completita. El pobre señor. No. Y luego. La comunidad ahí. Este. Ese es el primer indicativo. La comunidad funciona como un solo ser. O. Eh. Y esto nos lo demuestran con la empatía. ¿No? Sobre todo hacia el dolor. Cuando el señor se está. Doliendo. Todos los demás hacen lo mismo. Empiezan a. A padecer. Lo mismo pasa con Dani. Cuando ella también se vuelve loca. Todos se vuelven locos. Y al final. En la película. Cuando. Este. Oyen los gritos de Christian. Todos se vuelven locos también. Entonces la. Esta comunidad. Funciona de esa manera. Y supuestamente es algo común. De este tipo de. De sectas. ¿No? Este. Tienen. ¿Cómo se dice? Vamos a. ¿Cómo se dice? Cuando se ponen en. Flor de loto. Ah. Tienen sus meditaciones. Comunales. Así como sus orgías. Muchas cosas que realizan en grupo. Entonces también comparten sentimientos. Sensaciones. Y demás. ¿No? En fin. Este. Voy a. Estoy haciendo una pausa. Porque va a cruzar la calle. No quiero que me atropellen. En fin. Este. Este. Pues. Tiene así muchos detalles. Terribles. Este. Se la pasan tomando. Juguitos. De hongo. Cosas que los mantienen. Como dice la muchacha. ¿No? Es. Es un juguito. Que debilita tus defensas. Y te hace más. Es sensible al. A que. Pues. A que. A que pueda seguir. ¿No? Las. Las órdenes. O lo que sigan los demás. Este. Es. Es algo ideal. Para este tipo de. De grupos. Y es lo que le dan a. A Christian. Para completar también. El hechizo de amor. ¿No? El que lo puedan. Puedan someter. Para. Para que tengan relaciones con. Con la pelirroja. Sabrá Dios. Cómo se llamaba. Ya no me acuerdo. Híjole. Pues sí suceden cosas terribles. ¿No? El rubiradr. Su libro sagrado. Lo escribe el. El este. El inválido. No. No lo dicen inválido. Lo dicen de otra manera. Ya se me olvidó. El producto del incesto. De la endogamia. Este. Este. Eso lo investigué. La endogamia. El incesto. Este. Esa malformación que tiene el tipo. El rubi. Vamos a ver cómo le dicen. Rubin. Es. Se le conoce como labios de camello. En muchas. Este. Pinturas. De la realeza. Europea. Aparece mucha gente así. Porque todos ellos. Este. Se casaban entre ellos. Para mantener el linaje. La sangre real. En serio. Todas esas tonterías. Entonces tenían esas malformaciones. Dicen que de hecho. Esa práctica. Llevó a la extinción. A esa realeza. En fin. Este. Y pues si el tipo. Dibuja. Pinta. Y los ancianos. O los mentores. Les dicen. Este. Interpretan. Y escriben con runas. No le dejan tomar fotos a. A Negrito. Es que también. Se les ocurría cada cosa. Les facilitaban mucho. El que se los fueran a echar. Aunque ya después. Al terminar la película. Te das cuenta de que ellos eran. Ofrendas. No. Humanas. Eran. Este. Sacrificios de sangre. Para su. Evento. A fin de cuentas. Se los iban a echar. Pero facilitaron mucho. El. El trabajo. El tonto. Orinando en el árbol. O sea. Esos detalles. Me parece que pudieron haber sido. Más elaborados. Se me hicieron muy sencillos. Por eso. No califico. La película. Ya estoy calificando. Como cinco estrellas. Digo. No es perfecta. No es perfecta. Porque. Palidece ahí. En esos detalles. ¿No? Se meten en problemas. Muy fácil. Estás en una. En un lugar así. Tan aislado. Tan. Tan cerrado. ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? ¿No? En fin. Igual a los tipos. A los ingleses. Este. Ese detalle. ¿No? Del grito. Lo escucharon varios. Desde diferentes puntos. De la. De la aldea. Eso también sirve para que nos demos una cuenta. No nos demos una cuenta. Nos demos cuenta del tamaño que tiene la comunidad. No es muy grande. De hecho. El. El director. Se tomó la molestia de. De tomar. Este. Grabaciones. Hacer tomas. Desde distintos puntos. De la comunidad. Y. Y conocemos mucho. ¿No? El. Este. El. Templo sagrado. Ese. Illuminati. Totalmente. ¿No? En forma de pirámide. Etcétera. Pues como en todo. Hay. Quien lo ve de alguna manera. Quien lo ven de otra. Hay quienes dicen que esta película nos muestran. Muchos de los rituales descaradamente. De lo que hacen los Illuminatis. Etcétera. Los rituales de sangre. Este. Como nos están diciendo que el club de los 27. Para que se hace. O sea. Son rituales que se hacen. De tiempo en tiempo. ¿No? Para. Pues para sus. No sé. Para lo que ellos crean. Sabrá Dios. No sé. Sus rituales paganos. Este. Pues sí. Es. Es. Es fuerte. Tiene buena. Tiene buena. Este. Buena cantidad de detalles la película. Es un excelente trabajo. Estuve investigando también que. Trabajaban a contrarreloj. Según la película nos dicen que. Que el sol está la mayor parte del tiempo. Bueno. En ese momento en la película. Pero tuvieron muchos problemas para. Para grabarla. Porque era lo que menos tenían. Era sol. Entonces. Este. Pues bueno. Ahora iba a comprar una cartulina. Y está cerrada la. La papelería. Este. Está cerrada. Aunque dice abierto. Y está la luz prendida y todo. Pero no hay nadie adentro. El otro es el ridículo. Tratando de entrar. Y no podía. Toqué la puerta. Ya me fui. Ridiculizado totalmente. La gente que me vio. Ha de haber dicho. Pobre tipo. Pobre infeliz. Ya. Ahorita va a tener que ir a otro lado. Más lejos. Tontería. Pero bueno. Este. Así. La música. Los sonidos. Los cantos. Todo eso. Es inquietante. Este. Pero la gente. Si se dan cuenta. La gente anda. Como que es lo más normal del mundo. ¿No? Pero fíjense. De esta manera. Híjole. No sé Sergio. No sé. O quién fue. Chico. Chico fue el que dijo. Que si no hubieran llegado los españoles. Ahorita haríamos eso. Quién sabe. Porque. Para eso. Necesitaríamos que. Que el país fuera totalmente cerrado. Y no tuviéramos ninguna. Este. No tuviéramos referencia. No tuviéramos. No. No pudiéramos nosotros. Nutrirnos de otras culturas. En visitas. No. O sea. Simplemente por. Humanidad. Como siempre lo he dicho. No puedes hacer ese tipo de cosas. Este. Así como tú dices. Tendría que ser en algún lugar apartado de. Pues de la sierra. Pero. Todos esos sacrificios que se hacían en México. Eran en el centro. O sea. Y las comunidades que estaban alrededor. Se contagiaban. O se influenciaban también de eso. Y también lo hacían. Pero. En otros lugares. Hacían cosas diferentes. No sé. Necesitarías que no hubiera. Una evolución. Pues. Es como. Yo no sé. Si en esos países. O en esas tierras. En esas tribus. Donde ofrecían. Niños a. Amolok. Al fuego. Se siga practicando. Quien sabe. No sé cómo se llamarán esos países en la actualidad. Pero pues crecieron. Evolucionaron. Y bueno. Quién sabe. Yo no soy. Historiador. En fin. Este. Pero yo digo que por. Simple humanidad. No podrías hacer algo así. O bueno. Quién sabe. Pues. El humano me sorprende. En fin. Sigamos. Este. Ya voy a terminar. Porque ya voy a llegar. Este. Pues si hay muchas cosas terribles. Vemos el. Como también. Cuando. Tiene su primera relación. La pelirroja. Las mujeres también se unen con ella. Y. Y. Comparten con ella el coito. Terrible también. Todos los ojos de Rubín. Ya. Pobre Rubín. El profeta. Este. Este. Espantadito en su catre. Es que si está muy dura la película. Está muy fuerte. Este. Que más falta. Cuando la hacen. Reina de Mayo. Cuando. Este. Hipnotizan a Cristian. Cuando se la llevan a ella a bendecir. O no sé qué. Cosa hizo allá. Con la carne. En el hoyo. Con el grano. Etcétera. Y luego. Este. Ya cuando hacen el. Ah. Y el tipo con los pulmones de fuera. Qué horror, ¿no? Este. Ah. Celebraciones terribles. Paganas. Me dio horror. La. Ese colgante que se ponen en la cara. Que no se les ve la cara. Qué terrible. No. Está muy feo eso. Sí. Es muy inquietante. Es muy. Es duro. A plena luz del día. Sí. El eslogan. O bueno. La frase de. El terror. Ya, 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 ya. Sí. Está. Es muy malo. Pero. Pues bueno. Pues es que. Sergio. Pues es que. Chico. Pues estamos en México. Estamos en Hispanoamérica. Estamos en Latinoamérica. ¿Qué esperábamos? Bueno. Y luego. Finalmente. Pues ya vienen los sacrificios duros. Sí. Está horrible. Lo que hicieron con los cuerpos. Como tipo espantapájaros. Terribles. De lo que pasa con ellos. Este. Los que se ofrecen. Sufren también. Obviamente. Las. Lenguas de fuego. Terrible. Ese momento también. Este. Y al final. Esta. Dani. Dani escogió a Christian. Quizá por lo que le había pasado. Por lo que había vivido con él. Por la traición. Por todo lo que ella sintió. Ahí. Ahí fue. Ese fue el punto que rompió. Ya todo su. Toda su frágil. Mente. Ya. Ya había sido todo ahí. Pero al final sonríe. ¿Por qué sonríe? Bueno. Yo digo que ella sonríe. Porque. Se le destruyó totalmente el mundo. El novio era el único. Que la mantenía. De un pelo. Sostenida. Y cuando ve la traición. Sexual. Se le quiebra totalmente. Totalmente. Entonces. Yo digo que ahí recordó las palabras de Piel. Donde le dice que. Lo perdió todo. Pero que encontró una nueva familia. Que lo abrazó y todo. Justamente lo que le pasó a ella. Al ser coronada la reina de mayo. Tiene un nuevo inicio. Tiene un nuevo comienzo. Con una nueva familia. Y ella es muy importante. Y ahora ella es parte de las tradiciones. Y es parte de la comunidad. Y ahí está la sonrisa. Terrible. Qué terrible, ¿no? Gran película. A mí me gustó mucho. Quiero volverla a ver. Este... En fin. Bueno, pues esa es mi opinión. A mí sí me gustó mucho. Este sí. Hereditary. Yo no la he visto. Este... Sí tenía ganas de verla. De hecho todavía tengo. A lo mejor algún día. Si me la topo. Sí la voy a ver. Sí, dicen que es quizá la película de terror. Más tremenda del 2018. Y hay personas. Entre ellas. Creo que el de... Te lo resumo, ¿no? Así nomás. Que dice que Midsommar es la... La mejor película de terror del 2019. O sea, este director hizo dos películas. Una en el 2018. Y otra en el 2019. Y al parecer las dos. Son o la mejor. O de las mejores en su respectivo año, ¿no? Entonces, este... Sí habrá que ver Hereditary. Aunque sí, yo ya conozco la trama y todo. Y hay escenas fuertes, pero... Este... No estaría de más verla. Este... Sobre la película de Midsommar. Ya por fin la viste, Manuel. Qué bueno. Bien. Este... Sí, es una película. Muchas películas se pueden analizar. Pero este es de esas películas que puedes desmenuzar. Y podríamos hablar de cada escena. Y le vamos a encontrar este... Detalles, ¿no? Escondidos. Este... Eh... Sí, no. Yo tampoco sé cómo el chico dijo que el principio... La primera escena no le pareció del todo buena o lenta o... ¿Qué decías, chico? Que no te estremeció. Hay que estar en el under, ¿no? Cuando yo la estaba viendo... Hay que estar metido en la película. Sí, sí me dejó frío porque... Te empiezas a meter en los papeles. Empiezas a conocer a los protagonistas. Empiezas a sentir desde ya un principio... ¿Cómo no hay empatía hacia esta... Hacia la protagonista? Este... Olvidé su nombre. Y... 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 Y vemos que su preocupación nomás no... 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 No significa nada para los demás, ¿no? Para su novio. Menos para los amigos del novio, ¿no? Este... La música... El volumen, cómo va subiendo... Este... Emanuel dice algo muy cierto. O sea... Hablamos de... De... Sabemos que esta película no trata de un asesino serial, de un tipo que te sale en la oscuridad. Lo que yo ya había dicho, ¿no? O sea... Estamos hablando de terrores más... Más cotidianos. ¿Y cuál es uno de ellos? Obviamente el saber que tus seres queridos están en peligro. Entonces ella... El novio lo minimiza diciendo... Ay, solamente quiere llamar la atención a tu hermana. Ya lo ha hecho antes. Pero para ella es... Este... Es terror. Es terror en ese instante. Terror absoluto, ¿no? Recibe una llamada, un mensaje y pues no tiene manera de contactarlos. Hasta que, bueno... Ya vemos la escena donde vemos a los padres muertos y su hermana también, ¿no? Y la escena es fuerte, ¿no? Y con esto empieza a mitzomar. Entonces, ¿cómo no es fuerte, no? Vemos luego a esta chica llorando. Y este... Cristian, su novio, pues... Pues no, no tiene empatía hacia ella, ¿no? Está ahí tratando de consolarla, pero bueno, el consuelo no sirve de nada. Ella... Ella está tirada, o sea, mal, ¿no? Este... Y bueno... Como dice Manuel, es que se supone que en cada escena, antes de pasar a la siguiente, al final de cada escena, veíamos parte de lo que iba a suceder en la siguiente escena. Este... Al principio vemos un montón de cosas. Después vemos más adelante, cuando ya están en mitzomar, por ejemplo, las telas, ¿no? Este... El... El embrujo, no sé cómo se le pueda decir a eso, que le hacen la mujer para... Para hacer que el tipo se fije en ella, ¿no? Este... Y así en la pared, los dibujos... Sí, en toda la película está lleno de eso, ¿no? Siempre antes de una escena, este... De empezar una nueva escena, vemos a un detalle que nos da a entender qué es lo que sigue, ¿no? Obviamente en el instante no le ponemos mucha atención, o no del todo. Hasta que conforme va avanzando, nos vamos pensando, oye, esto ya lo había visto en aquella pintura. Y después ya lo vemos más... Más obvio, ¿no? Este... Si les diéramos una segunda vuelta o más. Y... Cuando le hacen su... Como dicen, este... Este... Emanuel, su agua de calzón, o su agua de C-U-L-O, o este... No manches, con sangre menstrual. Vemos cómo todos en la mesa tienen bebidas como color amarillento, ¿no? Debe ser un té de limón y especias, ¿no? En cambio, este... Cristian, el protagonista... Vemos que su vaso ya es rojo, ¿no? Tiene un color rojizo. Qué loco, ¿no? Se ve eso... O sea, en ese instante dices, no manches, eres el único que tiene ese color de vaso. Y los demás, los ancianos, lo están viendo, ¿no? Él no se da cuenta y se lo bebe. Este... En fin. Bueno. Detalles, ¿no? Este... Hay un detalle macabro, casi al final de la película, cuando esta chica la... La corona, ¿no? Como la reina de mayo, o como le dicen, este... Y... Y la suben en una plataforma y la están llevando, como en un altar y todo eso. En el bosque se logra ver una cara, que es de hecho la cara de su hermana muerta, ¿no? Este... Con... Con este respirador, ¿no? Y los tubos. O sea, es una cara escondida en el bosque, no manches, pero... Se ve macabro, ¿eh? Se ve macabrón. Y es que así es, este... Todo está... Pareciera sencilla la película, pero no lo es. Todo el tiempo, desde que se empiezan a drogar, en ese momento vemos escenas de... De los árboles, modificadas, ¿no? Están arregladas para que parezca que tienen movimiento las ramas, las flores, la hierba. Todo parece que tiene movimiento, que está creciendo en ese instante. Este... Porque, como dices, se quieren hacer partícipe del efecto de la droga, ¿no? Dices, Emanuel, que este... Que... Que... Que no sabes estas nuevas generaciones, pero eso de drogarse al... En este... En un lugar así, al aire libre. Pero eso no tiene nada que ver con las generaciones, o que si es juventud. O sea, esto se ha hecho desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde tiempos antiguos. Hasta la fecha se sigue haciendo, ¿no? Cuando te vas a un retiro espiritual, ¿no? Donde lo amerite, pues te drogas de manera... ¿Cómo se dice? Comunitaria, en un lugar así. Entonces, este... Bueno, o sea, no sé, yo siento que eso ya... Era normal, ¿no? Este... Claro, obviamente, ella no... Nunca quiso entrar en eso de las drogas, ¿no? Pero se vio orillada por ese grupito con el que iba. Puras personas que no les interesaba a ella, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso de drogarse, pues... Pues es... Es que... Bueno, obviamente lo hacen a su favor, ¿no? Como dices, son tés y son hierbas que hacen para que beba y sean altamente manipulables, ¿no? Pero bueno, eso de drogarse creo que ya existe y sigue sucediendo, ¿no? Actualmente, este... Pues hasta en México. Dices que... Bueno, bueno, no podríamos saber si los españoles no hubieran llegado aquí. Ya estamos hablando de suposiciones muy extremas, ¿no? Este... Y situaciones muy... Muy este... Pues muy imposibles, ¿no? Pero suponiendo que eso fuera... Sí, yo también pensaría que no, no estuvieran haciendo actualmente rituales de ese estilo. O no tan descaradamente. ¿Por qué hubiéramos cambiado, no? Este... Eso de los sacrificios no es únicamente a quien se hacía en México, ¿no? Este... Hay países donde también se hacían y... Y no lo siguen haciendo actualmente, ¿no? Entonces, este... Se nace, seríamos otro país muy distinto, ¿no? Con otras costumbres y... En fin. Aunque sí se seguirían haciendo quizá en los lugares más remotos, Porque también sabemos que... Todo está... Todo va de la mano. Entre más remoto sea el lugar y más ignorancia haya, Y menos abiertos estén hacia... Hacia la cultura mundial y hacia... Hacia... Pues hacia un avance tecnológico y mental e intelectual y todo. Obviamente están más... Están más... Más propensos a cometer actos salvajes, ¿no? Obviamente esto está en... Pues en la humanidad, ¿no? Está en el ADN. La humanidad es así, es así. Y así ha sobrevivido por años, ¿no? Este... Sacando un momento... Un lado salvaje, ¿no? Para poder... Batallar contra otros animales, contra nosotros mismos. Y de esas maneras se van ganando guerras y... Y problemas entre naciones, o yo qué sé. Entonces, siempre hemos tenido un lado salvaje, ¿no? Pero se ha ido mejorando con el paso del tiempo. Hay lugares, de hecho, actualmente... Hay lugares en África. Dicen que incluso en el Amazonas, en Brasil, todavía hay... Pequeñas tribus donde se sigue cometiendo canibalismo. Y donde tienen, este... ¿Cómo se dice? Sus propias tradiciones y son... 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 Y él, desde su punto de vista, está bien, es correcto. De hecho, disculpa o acepta de una manera muy común el hecho de que sus papás, por ejemplo, murieran en un incendio. Él dijo eso. Seguramente fueron elegidos para morir en ese ritual final. Entonces, para él, desde su punto de vista, todo es normal y todo es correcto. ¿Por qué? Porque tiene el cerebro lavado por esta comunidad, por estas creencias hacia la naturaleza y hacia darle a su Dios o no sé, esta especie de tributos. ¿No? De muerte, de sangre. Matan a un oso porque es el animal más, yo creo que, pues ya sabemos, también esto lo hemos visto. Hoy en día se le tiene miedo a los gatos porque se les relaciona con un ser maligno. O, pues, estas creencias que se tenían antes y se siguen teniendo de que traen mala suerte o que tienen que ver con brujas o demonios a un animal como un gato. Entonces, lo mismo pasa aquí. En estas culturas prehispánicas se le tenía respeto, miedo a animales como el jaguar y a otros. Y así en otros países, en otros lugares, continentes. Entonces, aquí al oso lo ven como un animal peligroso, ¿no? Como un ser al que hay que vencer, ¿no? Entonces, o no lo sé. Entonces, por eso lo tienen ahí, lo sacrifican y al tipo este, a Cristian, lo meten dentro del oso. Porque explican que se tenían que hacer nueve sacrificios, ¿no? Y cada uno tenía algo que ver. Uno era el tipo peligroso, el que representaba peligro, que era el tipo este, ¿no? El que termina preñando a la otra chica y lo meten dentro del oso. Estaba el tipo este, ¿cómo era? Este, el idiota, ¿no? Este, y así cada uno, ¿no? Tiene que ver algo, ¿no? Este, dos, dos se dan, dos son los viejos que llegan a esa edad, dos más creo que son elegidos casi al azar y así nos vamos, ¿no? Para llegar a estas nueve personas. ¿Qué más? ¿Qué otros? Es que hay muchos detalles en la película. La película en sí trata de eso, de una, o eso es lo que decía el director, él quería representar en una película un, el término de una relación tóxica, ¿no? Entonces, por eso al principio vemos cómo se comportan ellos, este, como ustedes bien ya lo dijeron, al principio todo ese frío, todo ese, este, hay lluvia, neblina, ¿no? Representa esto, ¿no? Digamos un invierno y después empieza con el verano, ¿no? Luz, sol, calor, ¿no? Claridad, como todo son etapas, ¿no? El punto más alto de esto es cuando ella ve a su novio teniendo relaciones con alguien más, ¿no? Se destroza, después de eso ya ese es el empujón para terminar la relación, la relación horrible que llevaban arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuatro años en las que, pues esto no sirvió para nada, ¿no? Y es representada en toda la película, ¿no? No hay apoyo, este, el tener que lidiar con, con, digamos, la familia del otro, este, eh, por quedar bien, el tratar de empatizar con los amigos, este, nada sirve, todo se ve mal, todo se va mal, no hay empatía, este, un, un, un problema grande al final y, y ya, ¿no? Ella obviamente siente un dolor tremendo que lo termina sacando, este, con las otras mujeres que lloran con ella, eh, porque así es, ¿no? Ellos lloran o o o sienten lo que los demás, ¿no? Eso le sirve a ella de desahogo, ¿no? Este, mientras Cristian estaba pasando, este, el ritual del, de, de, este, de embarazar a la tipa, ella estaba viviendo su propio ritual, ¿no? El baile sin cesar hasta que es coronada, ¿no? Y, y, y después ya se libra por fin de esa relación de, tortuosa, ¿no? De años donde no, no veían por ella, como dicen, al principio de la película, ella está sola y nadie, a nadie parece preocuparle, ¿no? Y no, no hay quien se preocupe por ella, ¿no? Y al final está en una nueva comunidad, en una nueva familia que ve por ella, este, y que la va a cuidar. Entonces, ella al parecer va a terminar adoptando esto, no tiene nada que perder, murieron sus padres, su hermana, eh, su novio, este, al parecer no tiene amigos, ella vive deprimida, pues, llega a un lugar así y poco a poco hace que, se adapta, me explico, al final ella termina, cuando están quemando a, a, el templo este con, con los, los nueve sacrificios, este, ella vemos, es, es la parte más macabra de la película, o, bueno, no más macabra, pero es un momento fuerte en el que vemos a ella sonreír al final de la película, ¿no? Ese es el instante donde nos demuestra que, que la separación fue superada, ¿no? Y ya, no lo sé, pero creo que es el único momento donde ella sonríe, o donde sonríe de manera sincera, es al final cuando su novio ya está muerto, ¿no? Es cuando logra despegarse de él, este, muy interesante, ¿no? Este, en fin, ¿qué otra cosa? Al final los, los viejos que se, se tiran, yo no sé por qué se tiraron de esa manera, es decir, la mujer se avienta y cae de tal manera que muere fácilmente, el tipo se avienta y se avienta para caer de pie, este, híjole, es que es muy fácil hablar de eso, ¿no? Si tú estuvieras en una situación así, pues sí, lo más aconsejable es que te avientes y quieras caer de cabeza, ¿no? Para morir de manera instantánea. El tipo se avienta con miedo, ¿qué pasa cuando te avientas desde un trampolín a una alberca? Este, yo creo que cuando lo llegué a hacer por primera vez con mi prima Gaby, cuando tomábamos clases de natación, pues no lo haces desde un trampolín, creo que el primer trampolín grande, claro, éramos niños, era de tres metros y nuestros clavados eran así, lanzarse de pie, porque te da miedo, ¿no? No sé, es una manera instintiva, ¿no? De querer caer de pie, aunque, pues bueno, obviamente ya fuimos aprendiendo y ya te van enseñando a ser mejores clavados, pero es una manera, ¿no? El tipo se lanza con miedo, no debió haberlo hecho, pues lo único que hizo fue amortiguar la caída, romperse las piernas, obviamente hacerse un daño irreparable en el cuerpo y quizás solo era cuestión de tiempo para que muriera, pero mientras, es una agonía lo que pasa, ¿no? Hasta que, bueno, le destrozan la cabeza con un martillo, con un mazo de madera, ¿no? Sí, es una escena muy fuerte, muy fuerte. Este, no sé por qué yo la veía venir desde el momento en el que hablaban de los 72 años y la ceremonia, ya me imaginaba, ¿no? No, todo, todo, o sea, desde que el tipo le hacen la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa después de los 72? Y él hace la seña en el cuello, este, pues era más que obvio que iban a morir, ¿no? Dicen que es una decisión de ellos, ¿no? Pero bueno, si no cumplen con eso, ¿tú crees que van a hacer? Pues obviamente los matarían o no sé, pero bueno, si estás en esa comunidad y llegaste a los 72 años, pues lo vas a aceptar, ¿no? O sea, muchos de ellos nacieron en esta comunidad y otros como esta chica, la protagonista, no sé, menos de 25 años y ya es adoptada por la comunidad. Pero, pues bueno, tu cerebro ya va a estar modificado, ¿no? Todo lo que pienses al respecto hasta el punto en el que obviamente si llegas a los 72 años lo vas a aceptar. Dices que no iban con mucha felicidad, pero dime en qué momento iban con felicidad a alguno de ellos. Nadie, nunca había felicidad. En algún momento quizá en el baile, este, pero cuando comían o platicaban, eran cordiales, pero es que están aletargados, ¿no? Por el té y por todas estas drogas. Entonces, este, bueno, entonces los viejos, pues bueno, no iban con mucha felicidad, pero bueno, se lanza el tipo con miedo y bueno, le pasa esto, ¿no? Este, yo creo que debería de existir la eutanasia, creo que ya se los había dicho antes, ¿no? Estamos hablando de este mundo real, sí, sí debería de existir y debería de ser una decisión propia, ¿no? Llegar a cierta edad y que se nos permita, ¿no? Así como si menores de 25 años no te permiten hacer la vasectomía, aunque digas no quiero tener hijos, porque dicen puede que cambies de opinión, ¿no? O sea, pero una vez que superas los 35 años y ya tuviste hijos, se te permite hacer la operación de la misma manera uno después de cierta edad, quizá los 70 años. Si es nuestra propia decisión o, pues debería de existir la eutanasia con mayor razón cuando estamos sufriendo alguna enfermedad grave o mortal o ya no hay arreglo al respecto, ¿no? Cuando estás sufriendo un cáncer terminal o algo por el estilo, ¿no? Eso sí debería de existir, ojalá que algún día lleguemos a avanzar lo suficiente como para que se tome esa decisión, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, no es aceptada la eutanasia por ideologías, a veces religiosas, ¿no? Y eso creo que está mal, ¿no? Es el único punto que yo diría que en esta comunidad, no de esa manera, obviamente, no me gustaría yo aventarme a un precipicio o no, que de manera obligada todos al cumplir cierta edad mueran, pero sí que de manera, eso estaría bien, que de manera voluntaria nosotros podamos decidir si debemos morir así, ¿no? Muchos ni siquiera llegaremos a esa edad quizá, pero sí hay mucha gente que no quiere seguir viviendo después de cierta edad y saber que lo que viene es terrible, ¿no? Vienen enfermedades, dolores y a fin de cuentas todos vamos hacia la misma muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder decidir al respecto, no? Este, si es por nuestra propia voluntad, ¿no? En fin, ¿qué más sobre la película? Hablas, Emanuel, de que se meten en problemas de manera muy sencilla. Pues a lo mejor sí, pero es que al no pertenecer a esta comunidad, también es muy fácil errar, ¿no? Alguna cosa vas a hacer mal, este, aunque bueno, obviamente, pues es parte de la película, ¿no? El tipo tenía que orinar ahí, me acuerdo que Joanne dice, ¿por qué no fue al baño? Este, no recuerdo si en algún momento hay baños en este lugar, es posible que se tengan que internar a un poquito o en cierta área donde haya árboles y tú lo tengas que enterrar, o por lo menos no recuerdo, no recuerdo si hay baños. Este, el tipo se le hizo fácil ir ahí. A lo mejor en algún momento le dicen, puedes ir a cualquier parte, en las orillas, ¿no? Él no razonó que, bueno, era ahí justo, ahí, este, en ese árbol es donde aventaban las cenizas. No, no lo sé. Este, como que se le puede disculpar en parte, en fin. No lo sé. Dices que no eran amigos, pues a lo mejor sí eran amigos, pero... Es que, pues también, los amigos no son perfectos, ¿no? Este, en un grupo de amigos puede haber problemas, puede haber discordia, discordia... ¿Cómo se dice? Discordia. Puede haber, este, problemas como los que tuvieron ellos, ¿no? En los que los dos querían hacer la tesis, por lo menos... Claro, fue bajo lo que él hizo, pero... La gente mala también tiene amigos, ¿no? Este, la gente traicionera también tiene amigos, ¿no? Este, en fin. A fin de cuentas, este, estás hablando de que están terminando la universidad. Deben de tener de 23 a 25 años. Este, es gente joven, entonces... Pues también, ¿qué tanto pueden saber sobre una real amistad, no? Este, pero yo creo que sí son entre ellos los mejores amigos que pueden haber. Este, no lo sé. En fin.